Amigos de Indirecto, ¿cómo les va? Qué gusto saludarlos, vamos caminando, recorriendo las calles de Zapopan Centro y nos encontramos con una tradición, una bella tradición que lamentablemente poco se encuentra, es la marimba este tradicional instrumento que aquí nos topamos con unos marimberos vamos a conocerlos y en qué consiste este bonito instrumento, acompáñenos ¿Ya la conoces bien? Pues no, la música de la marimba el instrumento sí se conoce, pero las melodías pues no es como los números, tiene uno que estar siempre practicando La marimba es un instrumento de origen africano que llega a nuestro continente a través de los esclavos en el periodo colonial La marimba suena a trópico, el cálido sonido que producen sus teclas de madera al ser golpeadas lleva consigo el carácter de la tierra en donde se originó En México se cree que las primeras marimbas se tocaron en el estado de Chiapas y Tabasco Pues es un instrumento de madera que su sonido los da las tablitas y pues eso lo hace que sea un poco agradable al oído ¿Cómo comenzó a tocar la marimba? Pues desde abajo Primero vamos a decir con el güiro cada uno ahí pidiendo y luego ya después pues se pasa uno a tocar aquí la marimba ¿Cómo se le llama con que se le golpea la tablita? Pues vamos a decir, se llaman baquetas o en unas partes le llaman virote o algo así pero son baquetas ¿Esto qué es? ¿Es como huevo? No, este es hule crudo es caucho y este ya es hule sintético de llanta ¿Y dónde toca? ¿Dónde normalmente se van a tocar? Pues ahorita andamos haciéndonos promoción y ya lo que escucha la gente ya si les agrada le piden a uno una tarjetita y ya es la forma de hacerse una promoción ¿Y también pues pidiendo ahí? Sí, sí, pues es una cooperacha ya cuando va uno contratado ya cobra uno Y aquí por las calles de Zapopan donde por fortuna lo encontramos la fuerza musical de Don Daniel anda por toda la ciudad este grupo lo conforma con sus dos compañeros que luchan día a día porque la marimba no muera del gusto de la gente y por supuesto buscando el sustento de este noble y alegre oficio ¿Cualquier tipo de música se puede tocar en marimba? ¿Por qué melodía? ¿Cualquier tipo de canción? Pues sí, la marimba es un instrumento muy noble que se puede tocar un poquito de todo música de trío, de banda, de norteños, mariachi zones, rancheras, típicas de todo a poquito ¿Se está perdiendo también la costumbre de la marimba? porque no hay mucha Sí, no, ya se está acabando como el cilindro ya el cilindro también ya se acabó como la marimba también ya se está acabando es que ya vamos a decir pues son temporadas ahorita vamos a decir a los jóvenes les gusta la banda o les gusta música pues instrumental así de de eléctrica y entonces la marimba pues sí ya está pasando pero todavía hay gente que les agrada Si usted se topa con estos músicos reciba la alegría de sus notas regáleles una moneda y contribuyamos para que los sonidos de la marimba se conserven por mucho tiempo más ¿Dónde lo podemos encontrar, llamar, contactar para que en algún evento o alguien que le guste la marimba que lo quiera contratar ¿Dónde lo encontramos? Pues mi número de celular es el 3 veces el 3 174 27 95 Este el teléfono es el 3 veces el 3 6 75 32 51 Mi nombre es Daniel Onofre ¿Cómo se llama su grupo la marimba? Es Marimba Fuerza Musical Muchísimas gracias por este tiempito y a ver si ahorita lo escuchamos más porque se escucha muy bonito Gracias, gracias El güiro parte fundamental en este bello sonido de la marimba un tradicional instrumento que no podemos perder En las imágenes Gilberto Castro en el güiro Iván de León Meléndrez Gracias, gracias Iván de León por esta nota tan agradable Hoy en viernes la verdad que este tipo de contenidos son muy adecuados para irnos al descanso necesario en fin de semana y estoy totalmente de acuerdo con que la marimba es un instrumento hermoso muy noble como ahí lo explicaba nuestro entrevistado permite ahí ejecutar cualquier tipo de melodías por ejemplo escuchábamos La Viquina y la verdad que lo que a mí más me sorprende sobre todo es el talento de estos músicos al utilizar las baquetas en estas maderas porque es mucho de sensibilidad y de incluso calcular en qué parte de la maderita estás tocando para que genere un sonido muy particular y